Como ya es costumbre, cada 16 de enero los diputados realizan un voto de silencio por todos los protagonistas que lucharon en el conflicto armado. Hoy se cumplen 28 años de la firma de los acuerdos de paz y en el órgano legislativo aún no se logra acuerdos para la creación de una ley de reconciliación nacional. Actualmente se estudian dos proyectos de ley, pero según el presidente Ponce, ninguno cumple con los parámetros de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, luego que en 2016 derogara la ley de amnistía que se aprobó en 1992. El que ha hecho, digamos, su comisión cumple en su totalidad con la sentencia de la Sala ni tampoco de las organizaciones sociales, pero al hacer una fusión, un cruce entre los dos documentos, ambos se complementan, pero siempre hay algunos aspectos que se dejan fuera. Aseguró el representante del Legislativo que no se llenan los requisitos porque al menos una de las propuestas deja plasmado cómo debe fallar el juez a la hora de condenar los delitos cometidos en la guerra. Para juzgar a las personas señaladas será de acuerdo a la sentencia de la Sala, a los tribunales comunes y no hay, digamos, tribunales especiales. Esa posibilidad se elimina. Sin embargo, hay algunos que señalan que la falta de aprobación para la ley de reconciliación es que no hay voluntad política de los diferentes partidos. Es claro y hay que decir la verdad. Si no existe voluntad política, la ley de reconciliación difícilmente se va a aprobar. Cuando ellos dicen que quieren que se estudie única y exclusivamente un proyecto, pareciera como que hay un grupo parlamentario que quiere que solo se haga una ley a la medida de sus víctimas. ¿Es el frente entonces? Bueno, yo creo que no basta, ustedes lo saben mejor. Entonces, esa situación es compleja porque nosotros tenemos que legislar para todo un pueblo, no para un grupo en particular. Por su parte, el FMLN asegura que quien no quiere aprobar la ley de reconciliación es el partido Arena. Las posiciones ideológicas que generaron el conflicto siguen latentes en esta sociedad y una de sus máximas expresiones son los de Arena, precisamente. Por eso es que ellos quieren meter una ley que en definitiva lo que haga es lavarles la cara como patrocinadores ellos y sustentadores en aquellos momentos de los cuadrones de la muerte, de toda la represión que vivió este país. Por otro lado, hay quienes aseguran que el atraso para la aprobación de la ley es de los partidos mayoritarios, es decir, Arena y La posición es que se saque esta ley antes del 28. Ya son dos prórrogas que se han dado y prácticamente es por una cuestión encontrada que hay entre el FMLN y Arena. Recordemos que ambos fueron firmantes de los acuerdos de paz y algo tienen que defender o algo tienen que ocultar porque ambos fueron señalados por la Comisión de la Verdad. Aseguró Ponce que no están esperando el 28 de febrero, que es la fecha límite que dio la Sala de lo Constitucional a los diputados para hacer una nueva ley, pues espera que esta se apruebe lo más pronto posible. Con imágenes de David Clara para El Noticiero, Ingrid Castellanos Starros No 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 Gracias.